¿Qué tal mi gente? Nos encontramos aquí con una bella chica, miren que bonito el rostro Tiene un cuerpo espectacular Estamos realizándole una toma de fotofías Vamos a ver Otra posición Vamos, vamos, vamos Sentan sexy Miren que bonita de bella el rostro Tiene un cuerpo espectacular Que deja mirado a cualquier hombre Nos tiene un saludo ahí Un saludo para Lester Enamorado para eventos HM HM